Mis amores, ya estamos aquí en vivo en este Facebook Live. Estoy feliz de poder estar aquí con ustedes, muy emocionada. Gracias por conectarse, gracias por seguirme todos los días. De veras que mis Facebookeros son lo mejor que hay. Muy emocionada de poder hablarles de todos los proyectos que vienen, en especial el nuevo sencillo que está a punto de salir. Y voy a contestar algunas de sus preguntas. Gracias a todos por enfocarse en este momento. Guys, welcome. Ok, so, aquí tengo un iPad que estoy leyendo a lo lejos. Y vienen las preguntas, ok. Aquí están sus preguntas. Aquí dice, esta viene en inglés. Dice, what is the name of the new single and why? O sea, se fueron de lleno al primer sencillo, ¿verdad? Del nuevo disco. Entonces, aquí les va. Ay, qué emoción. ¿Están listos? Ok, más bien estoy lista para decirles sí, estoy lista. Estoy muy emocionada. El primer sencillo de mi próximo disco está por salir. El primero de junio sale el sencillo y el video con mi nuevo tema. ¿Les cuento o no? ¿Les cuento o no? De una. ¿De una? Ok. Pónganse listos porque es que la verdad que no me acuerdo del nombre. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Es el título de la canción. No me acuerdo con Nati, Natacha, 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 Nati, Natacha y yo estaremos cantando No me acuerdo. Espérenla el primero, por favor, de junio. En todas las plataformas. Búsquenlo, ok. Búsquenlo. Pídanlo, este, compártanlo, vean el video. Esperen por ese video que quedó también espectacular. ¿Les cuento un poquito del video también o qué? Sí. Les cuento un poquito. Bueno, aquí les va. El video se filmó en Nueva York en un salón espectacular, este, de uno de los hoteles más cool de la ciudad y ahí lo filmamos. Nati llegó, nos conocimos ahí, pero hicimos una química espectacular en ese momento y la verdad que quedó increíble. Es un video súper divertido porque la canción es muy pícara, muy divertida, muy sexy, de mucha fuerza y todo eso también se logró capturar en imagen. Así que, wow, les va a encantar ese video. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? Next question. A ver, mire que aquí tenemos el teléfono con todos los likes y los besitos y los corazones y las cosas que me mandan. Los amo, wow, aquí dicen, hola, espero ansioso el primero de junio, dice Hernán. Sheila, Dani, dice, Thalia, ¿vos vas y vien a Lancaster o Cidino Brasil? Brasil, sí, va a salir por todos lados. Ese Cidino y ese video va a salir por todos lados. Este, pues aquí está todo, felicidades por la vida profesional, personal, dice, es Estefai o Estefai. Saludos desde Veracruz. Thalia, we love you. Kisses from Libanon. Besos a todos. Thalia, me encantas desde niño. Ay, qué rico, gracias. Desde Miami, besos. Rodrigo, manda también saludos. Thalia, harás gira. Claro que voy a hacer gira. Voy a hacer gira cuando ya salga el disco, que el disco más o menos saldrá a finales de año o pasando el verano por ahí. Entonces, espérenlo también, se vienen muchas canciones espectaculares. Tengo colaboraciones con gente amadisísima de Colombia, de México, de Argentina, de España, and you name it, de Cuba. Espérate, espérate a que escuches cada canción. He estado preparando este disco con tanto amor, con tanta pasión, con tanta entrega, con tantas ganas, por tantos meses, que estoy tan emocionada que ya quiero presentarles cada canción. A ver, vamos a leer otra pregunta que está aquí. ¿Cuáles ritmos disfrutaremos en tu disco? De todo, de todo. Tiene mucha alegría, mucha vida, tiene mucha influencia de todos los lugares que acabo de mencionar. Tiene mucho amor, mucha pasión, como ya saben que también me encantan esas canciones de historias intensas. Y tiene también el lado de a quién le importa de have fun and enjoy life y es un poco así. Entonces, espérense, se van a divertir muchísimo. A ver, ahora dice, ¿nos podrías hablar del proceso de grabación? Pues mira, estuvo espectacular porque fue, gracias por los corazoncitos y los likes, yo no puedo con eso, lo amo. Fue muy relax porque fue en mi casa. Gracias a Dios tengo un estudio ahí en mi casa y ahí pues me encierro a escribir canciones con los compositores, a compartir música, a compartir vida, a compartir ideas, a compartir conceptos, a compartir pensamientos, canciones, ritmos, melodías. Y fue exactamente como fue surgiendo el material de este disco. Muchas canciones se hicieron y se compusieron en Miami, otras en Puerto Rico, otras en Colombia, otras en Venezuela, también en Cuba, en México también. O sea, es un disco que tiene nuestro sabor latino. A ver, ¿qué más tiene? Bueno, ¿cuál es la canción favorita del álbum? Todas me gustan. Además, es una pregunta muy tricky porque quieres saber los títulos del álbum. Pero todavía no, espérate. Pronto, pronto los van a saber. Les digo que este primer sencillo es súper coqueto, súper sexy, es súper inesperado. Y espero les encanta. A nosotras nos fascina. A mí desde que escuché la canción la primera vez me volvió loca. Y hasta el día de hoy la sigo escuchando y me sigue enloqueciendo. Igual Nati dice, es que, ay, amo la canción, no la puedo dejar de escuchar. Entonces, espérense, espérense a que la escuchen. Y así vienen más sorpresas, más colaboraciones, más canciones intensas. Ya verán, ya verán lo que les tengo. Viene otra, ya me está dando calor. Viene otra que dice, ¿cuándo regresas a América Latina? Pues, mira, perdón, I'm so sorry. I just almost threw it into your face. I'm so sorry. Ok. Sorry. Ay, me pongo, este, así. Sí, pero mira, voy a ir definitivamente, tal vez, no sé, un video me lleve por allá. Tal vez cuando vaya a lanzar las canciones con ciertas personas voy a ir pisando sus ciudades. Y obviamente, pues, también me urge ir para allá de tour. Es lo que también me urge, irles a cantar, ir a vibrar, ir a gozar, ir a pasarla increíblemente bien. Ahí va otra pregunta, pero ven, ven para que vean la pregunta. Mira, saca el iPad así, ¿para qué? Porque no entienden de dónde sale la pregunta. Ahí salen las preguntas, ven. De aquí hay una manita que está escogiendo así rápidamente las preguntas. Me las está poniendo. Mi teléfono. Ok. En los últimos meses, thank you, beauty, has publicado en tus historias, que ya se cambió la pregunta. Mira, se cambió, se quedó a la mitad. En los últimos meses, has publicado en tus historias muchas cosas referentes a Brasil. ¿Te estás preparando para tu regreso a Brasil? Me encanta Brasil. De verdad, yo te amo, Brasil. Yo te adoro. Yo te amo. Tengo saudade de vos. And I want to go back. Quiero regresar. Quiero que me inviten. Quiero cantar. Quiero ir a amarlos una vez más, ya que nos amemos una vez más. Pronto estaremos por ahí. And then, vamos a hacer, aquí estamos muchas preguntas. Y aquí tenemos más corazones. Y aquí, a ver, estamos leyendo. Estamos, hay, hay, hay tantas cosas. Argentina, nos manda saludos desde Argentina. Besos, Argentina amada. Los amo también. Aquí viene, we love you from Texas. Besitos, Texas. Argentina, otra vez. Muchos besos, muchos amores a todos los que se están conectando aquí, a toda la gente que se está conectando. Y bueno, pues, solo quiero decirles que los amo. Que les agradezco todo el amor, todo el cariño, toda la entrega que me han dado toda esta vida, todos estos años. Que lo que soy, se los debo a ustedes. Y nada más que al amor que ustedes me dan, que me mantiene creando y dando. Aquí para la última pregunta. ¿Has pensado en sacar ropa unisex en Macy's o ropa para hombres? Sí, why not? ¿Verdad? Sería padre hacer unas, una ropa así, así, ¿no? Este, para chavos en Macy's. La verdad, gracias también a ustedes que me han apoyado muchísimo con Macy's y me han apoyado muchísimo con la colección. A todos ustedes que se ven guapísimas cuando se ponen todas esas cositas me hacen sentir tan feliz. La joyería, los zapatos, la ropa, todo. Les tengo muchas sorpresas, chicas, muchas sorpresas. Sorpresas, cosas para el cabello que ya verán. Algunas sorpresas que les tengo para Le Cheveau. Y también, este, pues, otro tipo de sorpresitas que aquí les tengo. Estoy cocinando muchas sorpresas para ustedes. Además de lo que más amamos todos aquí, que es la música. Que se siente ser productora de un show en Broadway es lo máximo. Es increíble, de verdad. Este show, Summer, la historia de Donna Summer en Broadway, no se lo pueden perder si están aquí en la ciudad de los rascacielos. Si están aquí en Manhattan, you have to go to Summer. Tienen que ir a ver Donna Summer. La verdad, la planeamos porque hace tres años, cuatro años estamos planeando esto hasta que pusimos este equipo de actores, de escritores, directores, coreógrafos en línea para que saliera ya y que ustedes lo puedan gozar. Bueno, pues, yo quiero agradecerles con toda el alma y el corazón. Todos estos, estos likes y estos corazoncitos y esto de verdad me hacen tan, tan, tan feliz. De verdad, de verdad, no saben. Gracias. Gracias por todo. Gracias por tanto. Gracias por siempre. Stay tuned because la música que viene va, va más allá. Va más allá. Los adoro. Les mando besos. See you soon. Yes. Bye.